qué tal chicos por aquí bloque de nuevo con ustedes en esta aventura con astro en playground entonces nos toca convertirnos en un super mono bien entretenido el juego realmente esta se supone que es la caída ok vamos a ver ok brevemente dejame desconectar el cable de carga ahí ok subimos esta super interesante listo entonces aunque no lo vean créanme que me fui aunque no lo vean no es tan sencillo me agarro venga no sé si me agarro de aquí arriba venga me agarro por aquí unos artefactos wow se sienten muy se sienten muy bien las vibraciones del control rápido que se cae esto y aquí estamos entonces dice aquí que hay que hacer así para lanzarse arriba arriba suelto y me agarro aquí cogi el artefacto pero no no lo logré venga por aquí ya sé cómo columpiarme para llegar hacia allá es cuestión de columpiarse bien y arriba echa para acá echa para acá echa para acá echa para acá arriba y nos vamos agárrate llegamos entonces a partir de aquí parece que seguimos en modo normal aquí debe haber más cosas más cositas ok desde aquí bien aquí no hay más nada electricidad entonces eso ya yo lo tomé lo�리 es que hay más aquí abajo let's meme hay más aquí abajo Ok, por aquí se salta Pero por aquí tiene que haber algo más Otro artefacto Entonces por aquí Uy Está muy interesante Que realmente ellos se hayan tomado el tiempo Para crear un juego Para explicarte cómo funciona el control Para que lo sientas tú Un artefacto ¿Qué es esto? ¿Es un Playstation 2? No Ok, si tiene HDMI es porque algo Algo bueno Así que es más reciente De lo que uno planea Tomamos las monedas Por aquí no hay nada Por allá arriba hay algo ¿Cómo yo subo allá arriba? Bueno, parece que no Interesante Interesante ¿A dónde va? ¿Para dónde van? Había algo más allá atrás No sé si irá a buscarlo Bueno Estas capsulitas Estas capsulitas Allá atrás hay algo Uy Oye que interesante Este juego Este juego está increíble Entonces Entonces Vamos aquí Aquí Y aquí Y más para allá Listo Entonces Uy Vamos a poner un solo Un solo Ya ve ahí Entonces Aquí Allá Por este lado Y por allá Un poco más Entonces Adiós Checkpoint The Big Coin Dosis Ah Yeah Woo A la bomba Uh Ok Tenemos pelea Contra vos Aquí Pues aquí Es que va Ahí Cruzamos por aquí Uy Aquí Hay que quedarse En el centro Para saltar rápido Ah no Estamos de relajo Estamos de relajo Entonces Vamos Siempre Mantenerse Por el centro Aquí Ahí va Y otra Y otra más Y nos fuimos Ahí Falta otro Uy Se fue Entonces Ahora hay un puentecito Para cruzar Listo 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 Este puede ser El boss Jungla Motherboard Aquí Tomo Hacia Arriba Uy Arriba 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 Uy Este artefacto Está incómodo Voy a esperar Que cruce De nuevo Los Super Pajaritos Arriba 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 Ahí Listo Vamos 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 a buscar Todas las monedas Corre 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 Uy Ok Ok Bien Listo Listo Y ahí Uy Uy Con todo Para arriba Pues Para donde Hemos llegado Entonces Exo Mi Toda la Playstation 4 Estoy Haciendo Como un Control Ah Esa 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 4 Ok Si Realmente Esa 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 Super Playstation 4 Listo Opa Ya Ya Tenemos Uno De Los Cuatro Sectores Porque Ya Hay Cuatro Antecedentes Antes De La Playstation 5 Al menos De Las Consolas Grandes Playstation Labo Entonces Vamos A Utilizar Las Monedas Muchas Gracias Entonces Vamos Allá Duro Bien Listo Un Nuevo Artefacto Que Pareciera Ser Un Tipo De Cámaras No Se De Ah Esto Es De Playstation 2 Bueno Quizás Bien Nunca Lo Vi Listo No Puedo Romper La Esa Ok Artefacto Nuevo GPS Para PSP Muy Interesante Esto Realmente Aunque Yo Nunca Lo Tuve Pero Los PSP Fueron Una De Las Consolas Más Más Expandidas Con Los Niños Más Jugadas Pan Parararam Pan Pan Parararam Bueno Chicos Lo Vamos A dejar Hasta Aquí Y Nos Vemos En La Próxima Chao Chao 分 Chau